¡Hola, hola a todas y a todos! Bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Susana y como ha estado haciendo la tónica del canal ya hace meses, creo, voy a hacer un maquillaje colorido utilizando algunas sombras que me sacan totalmente de mi zona de confort. Son, como dije, muy coloridas, en este caso son colores mate, pero yo ni mates, ni satinados, ni shimmer coloridos uso para el día a día, digamos, o incluso para la semana. Me cuesta mucho usar estos colores, pero sin duda los maquillajes coloridos encuentro que son súper lindos, hermosos, y por eso quiero aprovechar estos días, por la contingencia nacional y mundial, de utilizar estos tonos, aunque sea solamente para estar en la casa. Yo esta vez no voy a aplicar ni primer para la base, ni un fijador de maquillaje al finalizar el maquillaje, porque estos maquillajes solo son para estar en la casa y algunas horas. Por lo tanto siento que son como recargar un poco la piel de mi rostro, pero obviamente si uno quiere que los maquillajes duren muchísimo más, hay que utilizarlo. Sin nada más que decir, voy a empezar el video. Yo comenzaré utilizando este primer para sombras de ojos de la marca Urban Decay, no es mi favorito, pero lo quiero terminar. Este primer tiene la principal función de hacer que la sombra no se concentre en los pliegues de tu párpado, y que permanezca en tu párpado por mucho más tiempo, ya que con el tiempo, con la grositud natural del párpado, las sombras se van, digamos, perdiendo intensidad con el paso del tiempo, entonces este primer lo que hace es que se mantengan ahí fijas las sombras por mucho más tiempo. No es mi favorito porque me gustan más los primers que tienen como, o una de sus funciones, es que el color de la sombra se vea más vibrante, y en este caso sería así como el primer ideal, pero yo quiero terminar este, así que por eso le voy a dar uso, y hace rato que estoy tratando de acabarlo. Este primer tiene un acabado beige, satinado, muy suavecito, pero una vez que yo pongo la sombra encima, ya lo satinado desaparece y no se ve. Así que, bueno, con respecto a la función principal de este primer, yo sí lo recomiendo, porque sí, hace que la sombra me dure mucho más tiempo, y que no se concentren los pliegues de mi párpado, como dije, que yo tengo varios pliegues en el párpado, entonces, por ese lado es bueno, así que yo se lo recomendaría a alguien que no le importe que el primer sea beige y satinado en un comienzo. Deposito una pequeña cantidad de mi párpado móvil, y con el dedo la difumino casi hasta la ceja. De mi paleta de Beauty Creations, la volumen 1, voy a tomar este tono púrpura, o morado, no sé cómo le digan, para mí es más púrpura, es mate, y es, como otras veces he dicho, esta paleta tiene 9 tonos, 8 son mate, y uno es satinado o metalizado, que es este, es más bien metalizado, es el Indigo Forest, que ya lo he utilizado en otros videos. Esta paleta me gusta la pigmentación, pero tengo que avisar que es súper ultra polvosa, así que si no te gustan las paletas polvosas, hay que tener eso en cuenta. Pero en que son pigmentados, sí, me encuentro que es muy, muy pigmentado cada tono de la paleta, así que me gusta. Voy a primero depositar ese tono púrpura en la cuenca de mi párpado, con una brocha para difuminar, o sea, va a quedar bastante sutil, dentro de lo llamativo que es este tono, por supuesto, y luego voy a ir aplicándolo en todo el párpado móvil, porque este va a ser un maquillaje de dos tonos, principalmente dorado y morado, ya para los labios, ahí en el camino definiré qué tono ocupar, pero en los ojos va a haber principalmente, como dije, morado y dorado, así que, bueno, vamos a empezar con el tono morado o púrpura. A continuación voy a aplicar el mismo tono, pero en todo el párpado móvil, voy a ir tratando de que quede súper concentrado y tratando de darle una forma un poco felina, como siempre yo trato de decirlo, que es siguiendo esta línea de la cuenca, pero aquí en el extremo final, digamos, donde se hace esta V con mi línea de las pestañas, intentando que la sombra siga un poco recta hacia este lado y luego baje por la línea de las pestañas inferiores, pero obviamente la línea de las pestañas inferiores la voy a hacer después, cuando ya tenga el maquillaje de mi rostro. Así que ahora solo voy a hacer la parte de arriba. Ahora voy a ocupar esta sombra de Essence, que ni siquiera sé si es una sombra o es un labial en polvo, de todas maneras la descripción de todos estos productos van a estar como siempre en la cajita, precisamente de descripción. Pero es un poquito más oscuro que la sombra de Beauty Creations, que ocupé recién, así que voy a tratar de darle un poquito de profundidad a este maquillaje, depositando esta sombra de Essence en esa V al final de mi párpado móvil. Ahora voy a continuar con el resto de mi rostro. Primero voy a limpiar la zona de los pómulos en el lagrimal y después voy a aplicar la base, el corrector de ojeras, polvo matificante y voy a rellenar un poquitito mis cejas. Y así va quedando. Ven que tal vez la base está un poco clarita, pero recuerden que es esa base que se me oxida, entonces pasan unos 20 a 30 minutos y ya se asemeja mucho más al tono de mi piel. Ahora lo que voy a hacer es poner el color púrpura en la línea de mis pestañas inferiores. Bajo la ceja voy a aplicar este tono vainilla mate de esta paleta de Wet n' Wild. Ya la he usado harto y se me separó la tapa, pero igual me sirve, digamos. Así que, bueno, ese tono lo voy a poner debajo de la ceja y voy a tratar de difuminar con ese mismo tono un poquito el borde de la sombra púrpura. Voy a ponerme el delineador de Petricio. Voy a tratar de hacer un cut eye medio o delgado. No quiero que sea súper llamativo ni grueso. Así va quedando el delineado. Y ahora voy a continuar con el bronzer, contorno y rubor. Yo utilizo esta paletita de Catrice para el bronzer y el contorno. Me gustó mucho. Son tonos mate. Bueno, este se supone que es satinado, pero es muy suave, así que es prácticamente mate. Sí, este rubor no lo voy a ocupar. Yo como rubor prefiero acabar el de Inglot, que también va a estar en la caja de descripción, así que ese voy a estar ocupando. Pero estos de acá voy a ocupar el bronzer, que es el satinado y más clarito, como les dije, y de contorno el tono más oscuro y mate. Para la línea del agua inferior voy a ocupar este lápiz de NYX en tono dorado. Se supone que es a prueba de agua. Solo para darle un toque, no sé, un poquitín más glam al maquillaje. A continuación voy a encrespar mis pestañas y poner la máscara en las superiores y en las inferiores. Ahora voy a poner el tono en el lagrimal y va a ser este amarillo de Inglot, mate. Voy a elegir el tono más oscuro y ese lo voy a depositar con una brocha muy, muy pequeña en todo el lagrimal. Sobre ese tono voy a agregar este doradito de esta paleta de Wet n' Wild. Yo quería un amarillo satinado o más que satinado, casi shimmer, así bien pigmentado, pero un amarillo más bien, a ver, tirando a naranja más que a blanco, no sé si se entiende. Tampoco quería naranjo, pero quería ese tipo de amarillo. Como no lo tengo voy a combinar estas dos sombras, una de Inglot y otra de Wet n' Wild, para ver qué sale. Y así está quedando este tono amarillo o dorado en el lagrimal. Voy a decir que al final le agregué este pigmento de NYX, que también va a estar en la caja de descripción. Se ve casi blanco en cámara, pero es como un dorado tirando a blanco. No sé si se aprecia bien. Pero es muy lindo. Lo usé, me parece, en el video de maquillaje anterior, pero me encanta. Y usé muy poquito, solo para darle un poquito de más potencia al dorado, que no quedara tan mate. Podría poner un delineador en glitter, o con glitter, como el de Petricio, el tono dorado, pero la verdad es que no, así me gusta. Ahora voy a aplicar mi iluminador, voy a ponerlo en los pómulos, en la punta de mi nariz y en el arco de cupido. Y finalmente los labios, voy a aplicar el tono 410 de Inglot. Es de la línea de labiales en barra mate. Así que así se ven. Que al principio cuesta un poquito que corra la barra, pero después se desliza mucho más fácilmente. Yo creo que producto del calor. Lo que hago, aunque estos labiales me encantan porque no me resecan los labios y sí tienen un acabado mate. Tal vez no duran tanto como esos labiales líquidos que secan en mate. Pero no me resecan los labios, a diferencia de los líquidos. Así que me encantan estos labiales en barra de Inglot. Por lo menos en mi caso, yo tengo mis labios que tienden a secarse. Entonces lo que hago a veces, cuando es como un mal día de labios, me aplico el bálsamo labial. Quito el exceso con algún pedacito de papel higiénico, alguna toallita, algo así. Y luego aplico el labial en barra. Y queda maravilloso. Me encanta. Así que este tono es un rosa palo, o no sé, rosa neutro. No sé si decir que tira frío, pero pareciera que sí. Es un tono malva muy, muy bonito. Y creo que es de esos labiales comodines que le quedan bien a muchos tipos de maquillajes de ojo. Así sean naturales o ya llamativos y bastante extravagantes como este. Así que me encantan. Son de mis labiales comodines. Gracias. 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 Y finalmente así quedó el maquillaje. Este es el resultado final. Yo siempre digo que me gustan los maquillajes. Pero es que la verdad, como me sacan de mi zona de confort, quedo bastante sorprendida. No con mi habilidad de maquillar, porque sabemos que soy una persona que está aprendiendo y no tengo ningún conocimiento oficial, digamos. Pero sí con estos colores, las combinaciones, las texturas y esas cosas. Eso es lo que generalmente me sorprende y me llama muchísimo la atención. Entonces como no tenía expectativa, digamos, al comenzar este maquillaje con respecto al resultado final. Por eso como que yo siempre digo, ay me gustó el resultado o algo así. Pero obviamente sé que hay mucho que mejorar y se podrían hacer cosas muchísimo mejores. También estoy diciendo hace ratito que todo queda mejor con pestañas postizas. Y siento que sí, especialmente estos maquillajes llamativos. No sé por qué, pero claro, lo suben de nivel. No sé si alguien más opina lo mismo. Me cuentan si alguien es fanática de las pestañas postizas, las sabe usar y utiliza bastante, también me cuenta. Y podría decirme o darme consejos de cuáles le han resultado más cómodas y cosas por el estilo. Porque sí me gustaría aprender a usar. Espero que les haya gustado. No sé si alguien más ha estado utilizando esta misma paleta de sombras, la de Beauty Creations, porque le he estado dando harto últimamente. A mí, lo dije al principio del video, me gusta muchísimo la pigmentación de la paleta. Sí hay que tener cuidado porque con esa altísima pigmentación que tiene, según yo, podría ser un poquito peligroso difuminarlo. Sobre todo cuando el párpado o el primer que pusimos está muy húmedo, muy mojadito. Entonces se podría crear un manchón. Por eso hay que ir de a poquito construyendo las sombras siempre. Nunca de más a menos o de medio a más. No, no, siempre de menos a más. Muy de a poco, siempre difuminando. Porque sí, creo que es fácil que puedan quedar manchones con esta sombra. Pero con respecto a la pigmentación, sí, me gusta muchísimo. La recomiendo por ese lado, teniendo en cuenta que es súper ultra polvosa. Así que siempre hay que limpiar después, sobre todo la parte de los pómulos y el lagrimal. Otra de las cosas que tengo que decir, aunque la cajita lo dice, es que hay algunas sombras que, digamos, están como resaltadas. O el nombre atrás de esas sombras están resaltados porque contienen algún elemento que probablemente a algunas personas les cause alergia. Así que hay que tener cuidado. Y en general pasa mucho con las paletas que traen sombras llamativas. Ya sean satinadas, glitter o mate. Pero cuando los colores son un poquito llamativos o cuando son glitter, se recomienda un poco ahí de más prudencia. Que con otras paletas que son puros colores tierra, por ejemplo. Ahí es como menos probable que hayan estos elementos que causen alergia. Así que, bueno, la paleta lo anuncia. No es algo que yo haya descubierto, la paleta lo dice. Pero tengo que avisarlo. Y también debo avisar que los tonos púrpuras, rosados, naranjos, tienden a teñir el párpado. No por días o semanas, es solo una cosa de horas. Pero por si acaso, es algo para tener en cuenta. Así que, bueno, sin nada más que decir. Decirles que si les gustó el video, se suscriban. Le den like al video. Apreten esa campanita de las notificaciones. Cualquier sugerencia, cualquier idea, cualquier tip que tengan, me lo dejan ahí en los comentarios, por supuesto. Aunque a veces yo me demoro un poquito, siempre los leo. Y no sé. Este va a ser mi look de día para un día más en el aislamiento social voluntario. Espero que, dentro de las posibilidades, lo estén pasando lo mejor posible. Tengan su momento de relajo o de desestrés. Alguna especie de hobby. Para hacer un poquito más llevadero en los días. Y, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Nos vemos!